Hola muy bien, ¿cómo están? Por lo que están bastante bien, bueno chicos, estamos en un nuevo video Esta vez voy a explicar el motivo por el cual no estoy haciendo videos al canal que son, por eso han sido varios motivos, bueno el primero es que la cámara con la que tengo acá, la tengo acá esta cámara, ocupa muchas pilas, o sea, las pilas acaban muy rápido y acá en Argentina están extremadamente caras las pilas, están 50 mangos cada pila y es un montón y eso no explica en los videos porque no puedo obviamente pagar todo el tiempo de 50 pesos porque por ahí le filmo dos videos, tal vez como mucho y ya se le acaba la batería, o sea y es como que salpeo hasta la temperatura en una batería, pero no en que se me haya cayendo los mocos porque estoy más engripado que la mierda, pero bueno y el segundo motivo es que me acabo de lesionar el pie se lo resumo básicamente un poquito yo estaba en la universidad una clase de gimnasia y yo venía corriendo y la madera del piso de la universidad o sea, estaba levantada y yo vine corriendo y me la me la choqué y básicamente mi pie hizo esto así hizo mi pie o sea, como dicen los blogs y me provocó una esguince en la pierna que por suerte fue una esguince pudo haber sido fractura que hubiese sido mucho más jodido de lo que es tengo la bota acá no les voy a levantar las piernas tanto pero después al final de vídeo voy a mostrar una foto o algo así para que vean para que me crean que estoy herido o sea, adicionado y eso me implica no poder moverme mucho o sea, tengo vídeos preparados en mi agenda en un libro tengo en un librito o sea, en una agenda tengo vídeos preparados que tengo que hacer o sea, tengo que grabar y hacerlos y editarlos también y nada también respecto a los vídeos ya no sé qué subir o sea, me quedan creo que tres vídeos que tengo planeados hacerlos y después ya no o sea, no tengo guía que subir al canal básicamente y es un tema que me está preocupando bastante porque no no tengo no tengo tres vídeos y como que se me acaba el contenido digamos pero bueno también tengo algunos vídeos en mente pero no sé si se van a poder los voy a poder hacer o los voy a poder grabar y bueno bueno eso eran básicamente esas cositas que tenía que aclarar que era el tema que no estoy estudiando vídeos y con respecto al tema cámara yo dentro de poquito de mi cumpleaños efectivamente efectivamente si efectivamente el 24 de julio cae pero ya está comprando un celular nuevo así que no voy a tener que utilizar pilas para la cámara que no son un bajón porque salen muy caras porque aparte tengo mi bebé celular mi bebé celular este celular tengo yo que es muy chiquitito o sea es muy chiquito este celular y es lo que tengo para comunicarme y en junio como les digo en mi cumpleaños me voy a comprar un celular nuevo y voy a poder filmar y hacer vídeos como hacía antes con más continuidad como pueden ver tengo en la computadora ahora usted mucho dirá nada pero puede grabar con la cámara nada pero no salen no salen no salen con la calidad que yo me gustaría con el celular salen un poquito mejor revisular que tengo en mente comprarme que es el que tenía anteriormente anteriormente o sea yo tenía un motor que tercera bueno el que tenía anteriormente a ese que es el samsung grande así gran pero hay veces me quiero comprar es hacerle repulsión el básico bueno y bueno chicos eso es básicamente explicarles un poquito lo que está andando pasando porque no subía vídeos y bueno chicos espero que llegue todo este vídeo como les digo o sea les haya informado todavía de por qué no estoy viendo vídeos al canal que son motivos son varios motivos y bueno chicos espero que la pena me recupere de la lesión poder subir vídeos con mayor continuidad o sea un vídeo por mes o algo así que bueno chicos hasta el siguiente adiós chau